Capítulo 31. Es la primera vez que se desnuda delante de él con tal ausencia de pudor, con tal declarada indiferencia. Ese desnudarse quiere decir, tu presencia aquí, delante de mí, no tiene ninguna, pero ninguna importancia. Tu presencia es como la de un perro o un ratón. Tu mirada no pondrá en movimiento la mínima parcela de mi cuerpo. Podría hacer lo que sea delante de ti los actos más inconvenientes. Podría vomitar delante de ti, lavarme las orejas o el sexo, masturbarme o mear. Eres un no-ojo, una no-oreja, una no-cabeza. Mi orgullosa indiferencia es un manto que me permite moverme ante ti con toda libertad y con todo impudor. El cámara ve cómo va transformándose totalmente ante él el cuerpo de su amante. Ese cuerpo que solía entregársele con sencillez y rápidamente se yergue ante él como una estatua griega en un pedestal de cien metros de altura. Está loco de deseo, y es un deseo extraño que no se manifiesta sensualmente, sino que llena su cabeza y sólo su cabeza. Deseo como fascinación cerebral, idea fija, locura mística, la certeza de que ese cuerpo y ningún otro está destinado a colmar su vida, toda su vida. Ella siente cómo esa fascinación, esa devoción se le pega a la piel y una oleada de frialdad le sube a la cabeza. Ella misma se sorprende, jamás había conocido semejante oleada. Es una oleada de frialdad, como hay oleadas de pasión, de calor o de ira, porque esa frialdad es en realidad una pasión, como si la absoluta devoción del cámara y el absoluto rechazo de Berg fueran las dos caras de la misma maldición contra la que se revela, como si el desaire de Berg quisiera arrojarla de nuevo a los brazos de su amante de siempre y que el único alarde contra ese desaire fuera el odio absoluto hacia ese amante. Esta es la razón por la que ella lo rechaza con semejante rabia y desea convertirlo en ratón, en ratón, en araña y esa araña en mosca devoradora por otra araña. Ataviada con un vestido blanco, está decidida a bajar y exhibirse ante Berg y todos los demás. Está feliz por haber llevado al castillo un vestido blanco, el color del matrimonio, porque tiene la impresión de vivir el día de una boda al revés, boda trágica, sin marido. Lleva debajo del vestido blanco la herida de una injusticia y se siente crecida por esa injusticia, embellecida por ella como embellecen con su desgracia los personajes de las tragedias. Va hacia la puerta, sabiendo que el otro, en pijama, saldrá pisándole los talones y permanecerá detrás de ella como un perro que la adora y con él quiere atravesar así el castillo, pareja trajigrotesca, reina seguida por un perro bastardo. Capítulo 32 Pero aquel a quien ella ha relegado al estado canino la sorprende. Está de pie en el umbral de la puerta y su rostro está furioso. De pronto su voluntad de sumisión se ha agotado. Le invade el deseo desesperado de oponerse a esa belleza que le humilla injustamente. No encuentra el valor de abofetearla, de pegarla, de tirarla sobre la cama y violarla, pero por ello siente aún más la necesidad de hacer algo irreparable, infinitamente grosero y agresivo. Ella se ve obligada a detenerse en el umbral. —Déjame pasar. —No dejaré que pases —le dice él. —Ya no existes para mí. —¿Cómo que ya no existo? —No te conozco. —Él ríe con una risa crispada. —¿Que no me conoces? —Levanta la voz. —Hemos follado esta misma mañana. —Te prohíbo que me hables así, no con esas palabras. —Esta misma mañana me habías dicho tú misma esas palabras. —Me habías dicho fóllame, fóllame, fóllame. —Era cuando aún te quería —dice ella ligeramente incómoda. —Pero ahora esas palabras son solo groserías. —Él grita. —Aún así hemos follado. —Te lo prohíbo. —Anoche también. —Hemos follado, follado, follado. —Basta. —¿Por qué puedes soportar mi cuerpo por la mañana y no por la noche? —Sabes muy bien que odio la vulgaridad. —Me importa un bledo lo que tú odies. —Eres un putarrón. —Ay, no tendría que haber pronunciado esa palabra, la misma que le había lanzado Berk. —Ella grita. —La vulgaridad me repugna y tú me repugnas. —Él también grita. —Así que has follado con alguien que te repugna. Y la que folla con alguien que le repugna es precisamente eso, un putarrón, putarrón, putarrón. —Las palabras del cámara son cada vez más groseras y el miedo asoma en el rostro de Inmaculata. —¿Miedo? —¿Le tiene miedo? —No lo creo. —Sabe muy bien, en su fuero interno, que no hay que exagerar la importancia de esta rebelión. —Conoce la sumisión del cámara y sigue segura de ella. —Sabe que la insulta porque quiere que ella le escuche, le mire, le tenga en consideración. La insulta porque es débil, y en su lugar de fuerza sólo cuenta con su grosería, con sus palabras agresivas. Si ella le quisiera, aunque sólo fuera un poco, debería enternecerse ante semejante explosión de desesperada impotencia. Pero, en lugar de enternecerse, siente unas ganas irrefrenables de hacerle sufrir, razón por la cual decide tomar sus palabras al pie de la letra, creer en sus insultos y tenerles miedo. Por eso le mira fijamente, con ojos que quieren parecer llenos de espanto. El cámara ve el miedo en el rostro de Inmaculata, y se envalentona. Suele ser él quien siempre tiene miedo, el que cede, el que pide perdón, y de pronto, como él le ha manifestado su fuerza, su ira, es ella quien tiembla. Al creer que ella está confesando su debilidad, que está capitulando, él levanta la voz y sigue profiriendo agresivas e imponentes estupideces. El pobre no sabe que le está siguiendo el juego a ella, que sigue siendo un objetivo manipulado, incluso cuando cree haber encontrado fuerza y libertad en su ira. Ella le dice, me das miedo, eres odioso, eres violento. No sabe el pobre que es una acusación irrevocable y que él, ese trapo de bondad y sumisión, pasará a ser así, de una vez por todas, un violador y un agresor. Me das miedo, dice ella una vez más y lo aparta para poder salir. Él la deja pasar y la sigue como un perro bastardo, sigue a una reina. Capítulo 33 La desnudez Conservo un recorte de la revista Le Nouvel Observatoire de octubre de 1993. Un sondeo A 1200 personas que se consideran de izquierda se les envió una lista de 210 palabras entre las que debían señalar aquellas que les fascinaran, aquellas a las que fueran más sensibles, que encontraran más atractivas y simpáticas. Unos años antes se había hecho el mismo sondeo. En aquella época, de las 210 palabras, la gente de izquierda se había puesto de acuerdo en 18, confirmándose así una sensibilidad común. Hoy las palabras celebradas no eran más que tres, solo tres palabras sobre las que puede entenderse la izquierda, o descalabro, o decadencia. ¿Y cuáles son esas tres palabras? Escuchen bien, rebelión, rojo, desnudez. Rebelión y rojo se da por supuesto, pero es sorprendente que, además de estas dos palabras, solo la desnudez haga latir el corazón de la gente de izquierda, que solo la desnudez sigue siendo un patrimonio simbólico común. ¿Es esta toda la herencia de esa magnífica historia de doscientos años, inaugurada solamente con la Revolución Francesa? ¿Es esta la herencia de Rubenspia, Danton, Jauret, Rosa Lutzenburg, Lenin, Gramsci, Aragón, el Che Guevara? ¿La desnudez? ¿La barriga desnuda, los cojones desnudos, las nalgas desnudas? ¿Es esta la última bandera bajo la cual los últimos destacamentos de la izquierda simulan todavía su gran marcha a través de los siglos? ¿Pero por qué precisamente la desnudez? ¿Qué significa para la gente de izquierda esta palabra que ha señalado en la lista enviada por un centro de sondeos? Recuerdo que el cortejo de izquierdistas alemanes que, en los años setenta, para manifestar su ira contra cualquier cosa, una central nuclear, una guerra, el poder del dinero, qué sé yo, se pusieron en pelotas y marcharon así, aullando, por las calles de una gran ciudad alemana. ¿Qué debía expresar su desnudez? Primera hipótesis. Representaba para ellos la más estimada de todas las libertades, el más amenazado de todos los valores. Los izquierdistas alemanes atravesaron la ciudad enseñando su sexo desnudo, como los cristianos perseguidos iban hacia la muerte, llevando en el hombro una cruz de madera. Segunda hipótesis. Los izquierdistas alemanes no querían enarbolar el símbolo de un valor, sino simplemente escandalizar a un público odiado, escandalizarlo, amedrentarlo, indignarlo, bombardearlo con mierda de elefante, verter sobre él todas las alcantarillas del universo. Curioso dilema. ¿Simboliza la desnudez el valor más elevado entre todos los valores, o más bien la mayor basura que puede arrojarse como una bomba de excremento sobre una asamblea de enemigos? ¿Qué representa, pues, para Vincent, quien repite a Julie, desnúdate, y añade, hagamos una gran happening, en las mismas narices de los malfollados? ¿Y qué representa para Julie, quien dócilmente, incluso con cierto afán, dice, ¿por qué no?, y se desabotona el vestido? Capítulo 34 Está desnudo. Se queda un poco sorprendido y ríe con una risa carraspeante que se dirige más a sí mismo que a ella, porque estar así desnudo en aquel gran espacio acristalado es para él tan poco habitual que no está en condiciones de pensar en nada más que en la excentricidad de la situación. Ella ya se ha quitado el sostén, luego la braguita, pero Vincent no la ve realmente. Comprueba que está desnuda, pero sin saber cómo es cuando está desnuda. Recordemos que poco antes estaba obsesionado por la imagen de su ojo del culo. ¿Pensará todavía en él? ¿Ahora que ese ojo del culo se ha liberado de la seda de la braguita? No, el ojo del culo se le ha esfumado de la cabeza. En lugar de mirar atentamente el cuerpo que se ha desnudado en su presencia, en lugar de acercarse a él, de aprenderlo lentamente, de tocarlo tal vez, él aparta la vista y se tira al agua. Un chico raro, el tal Vincent. Arremete contra los bailarines, delira sobre el tema de la luna y en el fondo resulta ser un deportista. Se zambulle y nada. De golpe, olvida su propia desnudez. Olvida la de Julie y ya no piensa más que en su crol. Detrás de él, Julie, que no sabe zambullirse, baja prudentemente por la escalerita, y Vincent no gira siquiera la cabeza para mirarla. Él se lo pierde, porque la verdad es que Julie está encantadora, muy encantadora incluso. Su cuerpo está como iluminado, no por su pudor, sino por algo igualmente bello, por la torpeza de una intimidad solitaria, ya que al tener Vincent la cabeza bajo el agua, está segura de que nadie la mira. El agua le llega al vello del pubis y le parece fría. Le encantaría sumergirse, pero le falta el valor. Se ha detenido y duda. Luego, con prudencia, baja un escalón más de tal manera que el agua le llega al ombligo. Se moja la mano y, acariciándose, se refresca los pechos. Es realmente hermoso mirarla. El cándido de Vincent no se entera de nada. Pero yo veo por fin una desnudez que no representa nada, ni libertad, ni basura. Una desnudez exenta de toda significación. Desnudez despojada, tal cual, pura, y que cautiva al hombre. Por fin se pone a nadar. Nada mucho más lentamente que Vincent. La cabeza levantada con torpeza sobre la superficie del agua, Vincent ha recorrido ya tres veces los quince metros de la piscina cuando ella se acerca a la escalerilla para salir. Él se apresura a seguirla. Están en el borde cuando, desde el vestíbulo, arriba les llegan voces. Movido por la proximidad de invisibles desconocidos, Vincent se pone a gritar, «Voy a sodomizarte», y con una mueca de fauno se lanza sobre ella. ¿Cómo puede ser que en la intimidad de su paseo él no se haya atrevido a susurrarle una sola pequeña obscenidad, y que ahora, cuando corre el riesgo de ser escuchado por cualquiera, aúlle semejante enormidad? Precisamente porque ha abandonado imperceptiblemente la zona de intimidad. La palabra pronunciada en un pequeño espacio cerrado significa una cosa distinta que la misma palabra resonando en un anfiteatro. Ya no es una palabra de la que fuera enteramente responsable y que estuviera destinada exclusivamente a la pareja. Es una palabra que los demás exigen oír, los que están allí y les miran. El anfiteatro, es cierto, está vacío, pero incluso si lo está, el público imaginado e imaginario, potencial y virtual, está allí, está con ellos. Cabría preguntarse de quiénes se compone este público. No creo que Vincent evoque la gente que ha visto en el Congreso. El público que ahora le rodea es numeroso, insistente, exigente, agitado, curioso, pero a la vez del todo, inidentificable, con los rasgos de la cara difuminados. Querrá decir que el público que él imagina es aquel con el que sueñan los bailarines? El público de los invisibles, aquel sobre el cual Pontevín construye sus teorías, el mundo entero, un infinito sin rostros, una abstracción, no del todo, porque detrás de ese tumulto anónimo se vislumbran rostros concretos. Pontevín y demás compañeros observan divertidos la escena, observan a Vincent, a Julie e incluso al público de desconocidos que les rodea. Para ellos grita Vincent sus palabras. Es su admiración y su aprobación las que quiere conquistar. —No me sodomizarás —grita Julie—, que no sabe nada de Pontevín, pero que ella también pronuncia esta frase para aquellos que, aun sin estar allí, podrían estarlo. ¿Deseará que la admiren? Sí, pero ella sólo lo desea para complacer a Vincent. Quiere que un público desconocido e invisible la aplauda para que la ame el hombre al que ha elegido para esa noche. Y quién sabe, para muchas otras más. Corre alrededor de la piscina y sus dos pechos se balancean alegremente de un lado para otro. Las palabras de Vincent son cada vez más audaces. Sólo su carácter metafórico vela ligeramente su vigorosa vulgaridad. —Te atravesaré con mi polla y te clavaré en la pared. No me clavarás. Quedarás crucificada en el techo de la piscina. —No me quedaré crucificada. Te desgarraré el ojo del culo ante todo el universo. No lo desgarrarás. Todo el mundo verá tu ojo del culo. —Nadie verá mi ojo del culo —grita Julie. En ese momento oyen de nuevo voces cuya proximidad parece entorpecer el paso ligero de Julie e incitarla a parar. Empieza a gritar con voz estridente como si le faltara poco para ser violada. Vincent la agarra y cae encima de ella en el suelo. Ella lo mira con los ojos muy abiertos, a la espera de una penetración a la que está decidida a no resistirse. Abre las piernas, cierra los ojos, inclina ligeramente la cabeza hacia un lado. Capítulo 35 No ha habido penetración. No la ha habido porque el miembro de Vincent está tan pequeño como una fresa marchita, como el dedal de una bisabuela. —¿Por qué está tan pequeño? —se lo pregunto directamente al miembro de Vincent y este, muy sorprendido, contesta. —¿Y por qué no habré de estar pequeño? —No he visto la necesidad de crecer. —Créame, realmente no se me ha ocurrido semejante idea. No me habían avisado. De acuerdo con Vincent, he seguido esa extraña carrera alrededor de la piscina, impaciente por ver qué iba a pasar. —Me lo he pasado en grande. Ahora usted acusará a Vincent de impotencia. Por favor, eso me culpabilizaría horriblemente y sería injusto, ya que vivimos en perfecta armonía. Y le aseguro, sin jamás decepcionarnos el uno al otro, siempre me sentí orgulloso de él y él de mí. El miembro ha dicho la verdad. De hecho, Vincent no está especialmente contrariado por su comportamiento. Si su miembro actuara así en la intimidad de su apartamento, nunca se lo perdonaría. Pero aquí está dispuesto a considerar su reacción como razonable e incluso más bien decente. Decide, pues, tomarse las cosas tal como son y se pone a simular un coito. Tampoco Julia está contrariada ni frustrada. Sentir los movimientos de Vincent encima de su cuerpo y no sentir nada dentro le parece extraño, pero a fin de cuentas aceptable, y responde a los beivenes de su amante con sus propios movimientos. Las voces que habían escuchado se han alejado, pero un nuevo ruido repercute en el espacio resonante de la piscina, los pasos de un corredor que pasa muy cerca de ellos. El jadeo de Vincent se acelera y amplía. Gruñe y brama mientras Julie emite gemidos y sollozos, en parte porque el cuerpo mojado de Vincent le hace daño al caer una y otra vez sobre ella, en parte porque quiere así dar respuesta a sus rugidos. Capítulo 36 Al no verles hasta en el último momento, el científico checo no ha podido evitarles, pero hace como si no estuviera allí y se esfuerza por mirar hacia otro lado. Está nervioso. Todavía no conoce bien la vida en Occidente. En el imperio del comunismo hacer el amor al borde de una piscina era imposible, como muchas otras cosas que, por otra parte, ahora habrá que aprender pacientemente. Llega ya al otro lado de la piscina y le entran ganas de girarse para echar de todos modos un rápido vistazo a la pareja que copula, porque algo le inquieta. ¿Tendrá el hombre que copula un cuerpo bien entrenado? ¿Qué es más útil para la cultura corporal, el amor físico o los trabajos manuales? Pero se controla al no querer pasar por un mirón. Se detiene en el borde opuesto y comienza a hacer ejercicios. Primero corre sin moverse, levantando muy alto las rodillas. Luego se apoya sobre las manos, patas arriba. Desde niño sabe mantenerse en equilibrio, en esta posición que los gimnastas llaman hacerla vertical. Y hoy lo hace tan bien como antaño. Le asalta una pregunta. ¿Cuántos grandes científicos franceses sabrán hacerlo como él? ¿Y cuántos ministros? Se imagina uno tras otro a todos los ministros franceses que él conoce por su nombre y por sus fotos. Intenta imaginárselos en esa posición, en equilibrio sobre las manos, y se siente satisfecho tal como los ve. Son torpes y débiles. Tras conseguir hacer la vertical siete veces, se tumba boca abajo y se alza sobre los brazos. Capítulo 37 Ni Julie ni Vincent hacen caso de lo que ocurre a su alrededor. No son exhibicionistas, no intentan excitarse mediante la mirada ajena, ni captar esa mirada, ni observar a quienes les observa a ellos. Lo que hacen no es una orgía, es un espectáculo, y los comediantes durante una representación no quieren encontrarse con la mirada de los espectadores. Aún más que Vincent, Julie se empeña en no ver nada. No obstante, la mirada que acaba de detenerse sobre su rostro es demasiado pesada para que no pueda sentirla. Levanta la vista y la ve. Está en un espléndido vestido blanco y la observa fijamente. Su mirada es extraña, lejana y no obstante pesada. Terriblemente pesada, pesada como la desesperación, pesada como el no sé qué hacer. Y Julie, bajo semejante peso, se siente como paralizada. Sus movimientos se hacen más lentos, se amustian, cesan, unos cuantos gemidos más y calla. La mujer de blanco lucha contra un inmenso deseo de aullar. No puede liberarse de ese deseo que es tanto más fuerte cuanto que aquel para quien quiere aullar no la oirá. De pronto, sin poder aguantar más, emite un grito, un grito agudo. Terrible. Julie sale de su estupor, se incorpora, toma su braguita, se la pone, se tapa deprisa con su ropa en desorden y escapa corriendo. Vincent es más lento. Recoge su camisa, su pantalón, pero no ve por ninguna parte su calzoncillo. Unos pasos detrás de él hay un hombre de pie. Nadie le ve, ni él ve a nadie, concentrado como está en la mujer de blanco.